En tiempo de antaño, cuando nadie se preocupaba por saber si la palabra Uruguay quería decir río de los caracoles o río de los pájaros, en el río Uruguay habitaba una hermosa raya color gris. Ella sentía admiración por los plumajes coloridos de sus amigos, los pájaros. Un día estaba mirando el cielo y pensó Me gustaría ser un pez, pero soy tan gris. Un poco de color estaría bien. El cardenal rojo y el cardenal amarillo revoloteaban en lo alto. Cuando la vieron pensativa en la orilla, se acercaron. ¡Ya regresan! ¡Ya regresan! ¿Qué? ¿Quiénes? Preguntó la raya entusiasmada. ¡Los dorados! ¡Los dorados! ¡Parecen soles en el agua! ¡Ya están regresando de su viaje en el río Paraná! La raya sintió que se iba a desmayar. Y ahora, ¿qué hago? Dijo la raya. Porque cuando los viajeros regresaban en cada primavera, los peces más viejos le organizaban una fiesta de bienvenida en el salto chico, a la que invitaban a todos los peces para recibirlos con música y baile. La preocupación de la raya era por su traje. Ella era una raya muy coqueta, a la que le gustaba ponerse linda para los eventos importantes. Y, para esta fiesta, no quería estar toda de gris como todos los días. Los cardenales, que se habían posado en un viejo tronco junto a la orilla, se miraron y comenzaron a dialogar entre ellos. Pero si es muy bella con ese volado gris oscuro, como el cielo cuando anuncia la tormenta. Dijo el cardenal rojo. No, es más clarito. Así, como el gris cielo antes de una lluvia de verano. Dijo el cardenal amarillo. En eso estaban cuando se les ocurrió una idea y dijeron al mismo tiempo, ¡Los aromitos están florecidos! ¡Adornemos las dos sus flores! Luego de que la convencieran de que se dejara aplicar las flores en su cuerpo, la raya se hundió feliz en el agua. Pero las flores se desprendieron y flotaron como una corona sobre la superficie. Los tres vieron muy triste como la corriente se llevaba el sueño de un traje colorido. Pero, mientras tanto, el resto de los habitantes del río, que ya se habían enterado de la noticia, hacían sus preparativos. ¿Una boga? Preguntaba. ¿Dónde está mi trompeta? Y las otras, mientras vocalizaban, le contestaron. ¡No lo sé! El bagre amarillo recibía con un abrazo a su querido primo el porteñito, diciéndole, ¡Usted siempre tan elegante! ¡El acontecimiento lo amerita! Se expresó el porteñito. Las viejas del agua, que desde temprano habían subido a la superficie, charlaban de cuestiones de las profundidades. Se está poniendo linda la fiesta, ¿ah? Intervino una mojarra, intentando participar de la conversación. Son cosas de peces grandes, mojarrita, dijo la vieja más vieja del agua. A lo que la vieja más joven contestó, Hoy es un día especial, señora. No hay grandes, ni chicas. Somos todas iguales a la hora de festejar. Las pirañas, que llegaron en familia, sorneían para la foto, orgullosas de sus blancos y afilados dientes. Y así, se fue armando la fiesta. Los cardenales, al ver que ya estaban llegando los dorados, decidieron hacer una visita a los caracoles, que se encontraban tomando sol sobre las piedras del salto grande. Los reunieron a todos y le contaron el problema de su amiga. Rápidamente, estos dijeron, ¡Manos a la obra! La caracola mayor iba adelante guiada por los caracoles, y detrás, los más pequeñitos, en fila, cantando una canción. La raya está rayada, no le gusta su color, aquí están los caracoles para pintar su corazón. Al llegar al salto chico, donde se estaban llevando a cabo la fiesta, los caracoles se subieron al lomo de la raya, formando figuras en su traje gris. Y así, llegó la raya a la fiesta a encontrarse con los demás peces, muy orgullosa de su traje alunarado de caracoles, que sus amigos, los cardenales, le ayudaron a confeccionar. La fiesta había comenzado. Los dorados ya estaban ahí contándole sus hazañas por el río Paraná, los urubíes, bagres, mojarritas, sábalos, viejas del agua, rayas y demás peces que lo escuchaban atentamente, mientras la música sonaba de fondo. Después, todas y todos bailaron y festejaron durante tres días seguidos en el fondo del río Uruguay. Desde aquella gran fiesta, a la raya le quedaron las marcas en forma de lunares que le son características y se las ve ir orgullosa con su traje alunarado de baile en baile. Gracias. 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 Gracias.